Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal el día de hoy 23 de febrero empezamos con más noticias acerca de las rocas y bueno el día de hoy toca hablar acerca de la traducción del primal footmark número 14 gracias a mori chan y a wano rock en el grupo de beca.com por darme el contenido este vendría a ser un primal footmark muy especial ya que no duraría ni 5 minutos ni 3 minutos ni un minuto como siempre hemos estado acostumbrados si no duraría unos 17 minutos y vendría a ser un contenido especial ya que éste se dio luego de los dos o de las dos horas de concierto en vivo el 12 de febrero en osaka la última fecha de wano rock en japón antes de pasar al 25 de febrero que vendría a ser su concierto como teloneros con la banda muse y si en el mismo día que tocaron yume y ume hicieron un stream especial para todas aquellas personas que lograron comprar mercancía oficial de las rocas así que sin más que decir empecemos este videoblog con datos muy interesantes y que soy segurísimo que les agradará conocer y pues bien perros el día de hoy yo estoy encargado de hablar ya que el kazuto está deprimido porque su tarjeta gráfica se ha quemado xd jajaja pero no empecemos con malas noticias ya que el ley of the storm tour ya está disponible completamente en español tanto en facebook como en el discord del canal así que terminando este video disfruten de este concierto junto con sus amigos jajaja si les agrado espero me apoyen haciéndose miembros del canal que se vienen muchas cosas pues bien antes que nada hay que mencionar que el video empieza con los chicos saliendo del escenario luego de haber pasado momentáneamente por los vestuarios para empezar con las fotos características que observamos en instagram en donde se destaca este señor llamado kaz row aoki quien es el camarógrafo de la banda así como una gran cantidad de personas que vendían a ser el equipo de producción que siempre acompaña a la banda a todo lado es decir ellos son el motor de la banda detrás del escenario y pues bien perros como saben el contenido que les estoy compartiendo hoy es de paga y no será ético compartirlo completo porque si no me banean jajaja por eso empecemos con el resumen para empezar taca menciona que esta es su primera gira japonesa con público en tres años y que está feliz por ello preguntándole a tomoya como le fue tomoya dice que esta vez pudieron divertirse más que en la última gira del tomo pero luego ryota fue firme y mencionó que hubo algunos errores en el concierto pero que no son algo de que preocuparse pudiendo pasarle a cualquiera en pleno concierto jajaja y tiene razón como dato les comento que taca ya va equivocándose unas tres veces en promedio en todos estos nuevos conciertos del tomo jajaja también había muchos comentarios que mencionaban o decían o pedían que tomoya hable un poco más ya que no lo hacía tanto ahora la sorpresa es que taca mencionó que quizás se cambie el setlist para el elzapordome el cual sería la última fecha de las giras en japón y wow esto sería sorprendente pues si ya metieron yume yume no sorprendería que revivan alguna canción del álbum de los recuerdos espero que sea alguna rockera o que regrese alex jajaja aunque es mucho pedir por otro lado también mencionaron que falta una semana más o menos para la gira con muse y que ya van a empezar a ensayar para muse pasado mañana o sea los ensayos empezaron el 15 de febrero y uff ya faltan menos de tres días para este concierto me pregunto que canciones en inglés nos traerán las rocas ya que el setlist internacional siempre es muy distinto al japonés otro punto a tener en cuenta es que los chicos estaban demasiado cansados y agotados es por ello que mencionaron que a pesar de hacer el mejor esfuerzo para mantener una sonrisa en sus rostros hacer esta entrevista le está costando demasiado y lógico pues acababan de tener un concierto de dos horas hace casi nada para luego empezar con esa transmisión en vivo que es hecha para todos los fans que compraron el primal foodmark los cuales no fueron ustedes ni yo porque somos pobres ya para terminar Taka un poco cansado nos presenta el nuevo primal foodmark de este año que como expliqué en videos anteriores vendría a ser como un álbum de fotos o una colección muy especial de imágenes nunca antes vistas de conciertos recientes que han tenido esta vez mostrando su gira en estados unidos entre otras cosas especiales y Taka en forma de broma pues básicamente mencionó que hay algunas imágenes y videos en las que aparece Toru como viendo al mundo o creo que vendría a ser algo más parecido como mamacita Toru el cual paro spameando en algunos videos y creo que seguiré haciéndolo por mucho tiempo más y bueno esto vendría a ser todo el resumen del primal foodmark que se dio el 12 de febrero en donde podemos destacar que Toru aparecerá en pelotas en el nuevo primal foodmark que es posible que el setlist cambie, vengan canciones antiguas para el Sapporo Dome y también hay algunas sorpresas para lo que vendría a ser el tour en estados unidos con news y continuando con las buenas noticias pues hay que mencionar que el layout de Storm Tour está completamente en español y lo pueden visitar ahora mismo y bueno la buena noticia vendría a ser que mi tarjeta gráfica se acaba de quemar y estoy trabajando con la computadora un poco lenta así que pueden tardar los videos así que si quieren apoyarme pues háganse miembros del canal y muchas gracias de nuevo a Celes, Alexis Luna Vásquez, Davila Ramirez Eric, Angelis Munguía, Guitar22xkl y Minori, espero poder seguir avanzando con el Ambition Japan Dome Tour que la verdad que no sé si podré hacerlo nos vemos el día de mañana o más tarde con más buenos rock se me cuidan, bye bye nos vemos con la primera parte de la entrevista a Taka espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video